En función de la versión, el Renault Talisman dispone de luces de carretera y de cruce halógenas clásicas. O de iluminación Full LED, que es un 20% más potente. Esta tecnología de larga duración no requiere cambiar la lámpara. En las versiones con faros halógenos, las luces se ajustan teniendo en cuenta la carga del vehículo mediante el botón que se encuentra en el lado inferior izquierdo del tablero de abordo. En las versiones con iluminación Full LED, el reglaje de la altura se realiza automáticamente en función de la carga del vehículo.